Sobre todo, presentar a nuestra invitada. Obviamente, ustedes la vieron en Sneak Peek. Vieron ahí algo amarillo con pelo negro. Bueno, ella es Stephanie Leiva. Tiene 24 años, creadora de contenido en Twitch hace 6 años. Es partner también y jugadora de Valorant. Así que un fuerte aplauso para Galaxia. Hola. ¿Cómo estás, Gala? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. ¿Y tú? Bien, contenta de que me acompañe una persona que conoce hace muchos años. Sí. Muchos años que nos conocemos. Y ahora estamos aquí juntitas. Debido a que te ha ido muy bien, la verdad. Te invitamos. Gracias. Estás en auge. Estás creciendo de a poquito. Y eso nos tiene muy felices. Pero la gente que está haciendo la casa, ¿Quién es esa chica? ¿Quién es? Así que, por favor, cuéntame a la gente cómo para tomar por los videojuegos. ¿Hace cuántos juegas? Streamé hace muchos años. Pero, ¿cómo fue ese proceso? Ya, a ver. Yo partí en los videojuegos debido a que tengo un primo que jugaba mucho LOL. Y mucho DOFUS. Entonces, ahí como que me entró el bichito de jugar realmente los videojuegos así como ya más online. ¿Cuántos años tenías? Tenía, no sé, tenía como 16 años. Ah, igual más grande, no fue tan chiquitita. Sí, pero es que lo que pasa es que yo antes jugaba videojuegos, pero no jugaba los videojuegos como online. Jugaba el Resident Evil 4 y era fan, fan, fan de ese juego. Literal, me lo sé completo, me lo pasé de ser profesional. Espirran ya casi ahí. Claro, traté de hacer, pero no se me dan bien. Entonces partió tu amor por los juegos desde antes, pero los juegos más competitivos y online desde como los de 16 años. Sí, más o menos. Y eso fue ya, a tu primo le gustaba jugar, después te estás a meter. ¿Y qué pasó? Estás viendo, imagínate, ¿estas son antiguas o no? ¿De cuánto son estas? Ese video de YouTube es como, no, es de inicio de año, la verdad. ¿Es serio? Sí, es que me... Has cambiado. Como que tenías el pelo, ¿lo tenías más azul o no? No, 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 tenía el pelo negro y una mechita, una mechita rosa. Ah, ya, ya, diferente. Ok, entonces partimos siempre un amor de los videojuegos que fue migrando, rotando de un juego a otro con el tiempo. ¿Y cómo fue esto de iniciarte como streamer? La verdad, voy a ser como sentimental en este sentido, pero yo como no lo pasé tan bien en mi adolescencia, dije ya, quiero hacer algo para hacer felices a las personas, darles un buen rato. Entonces ahí fue cuando a los 18 años yo me decidí, dije ya, ¿sabéis qué? En la vida quiero ser streamer. Así que de ahí nació todo y ahora ya llevo 6 años, o sea, en noviembre, el 16 de noviembre, cumplo los 6 años en la plataforma ya de lleno. Oye, pero esto ya, suele ser uno ya, quiero ser streamer, empezó lo mismo, pero ¿cómo fue que creas este Twitch? Porque igual es un mundo como bien de inicio, sobre todo hace 6 años atrás que, yo me acuerdo, época de Vendetta, de otra gente que streamaba, no había nadie casi de ahora que sea como de momento. Entonces, ¿cómo conocí tu Twitch? ¿Cómo fue un amigo que te invitó? ¿Qué pasó? La verdad no recuerdo el punto exacto donde decidí unirme a Twitch, pero había un streamer en particular que era la KP. Ya. Que ella lleva muchos, muchos años en la plataforma y la verdad ya para mí era mi inspiración. Yo la adoraba, encontraba que ella jugaba muy, muy bien. Y de hecho, tocaba que jugábamos los mismos personajes en ese tiempo, entonces como que ella me motivó mucho a como comenzar los streams. Bueno, era muy joven también. Me imagino que estabas en un colegio o estabas en la universidad, ¿cómo fue? Cuando comencé los streams, estaba recién entrando a la universidad. De hecho, había dicho, no, esta carrera no es para mí, me salgo. Y cuando decidí salirme, después entró como el bichito de querer hacer algo distinto. Perfecto. Y ahí fue cuando me di cuenta que si yo quería ser feliz a las personas, una forma como muy no tan común en ese tiempo era meterte a los videojuegos y hablar con la gente mientras tú jugabas videojuegos, porque la gente se soltaba más. Como que la gente sentía eso de que como estás jugando lo mismo que yo, tenemos algo en común. La conexión. Entonces podemos como entablar algún tipo de buena onda. Y así comenzó todo. Mira, oye, y hablando de eso, ¿cómo fue el apoyo de tus papás? Porque eras joven, te seguiste una carrera. Así que me imagino igual, fue como, por lo menos me pasó a mí como, ¿qué estás haciendo, hija? ¿Por qué estás gritando? ¿Qué estás, hija? Mira, mi mamá y mi papá, ninguno de los dos estaba de acuerdo, la verdad, con que yo me dedicara a los streams. Porque lo encontraban, lamentablemente lo encontraban más como para hombres, para hombres. Y el que yo estuviera jugando videojuegos no les agradaba mucho la idea, la verdad, pero con el paso del tiempo yo ya dije, mamá, hágame un trato. Tú, tú me apoyas en los streams, pero con una condición, yo termino mi carrera. Eso, ahí está. Mi mamá me dijo, claro, mi mamá me dijo, ya me parece bien, ya hasta el día de hoy mi mamá me apoya mucho en todos los aspectos. Así que, mamá, gracias y papá también gracias por apoyarme. Es muy importante el apoyo de la familia, así que, qué bueno. Oye, y hablando un poquito sobre este tema, que este es un mundo más como de hombres. Más de hombres que son proplayers, que son streamers, que son creados de contenido en general. ¿Cómo ves tu rol ahí como mujer? Siento que las mujeres en general siempre dicen que a la mujer se le hace más fácil entrar al mundo de los videojuegos, pero no. Es mentira, es mentira. Los hombres y las mujeres son iguales al momento de comenzar el stream, porque todos partimos desde la base cero viewers. Entonces ya depende de ti, de tu desplante y todas esas cosas, cómo te va en los streams. Así que, para todas las personas que creían que las mujeres tenían más facilidades, no, no, no. Eso se hace más complicado, por lo mismo sexismo que hay, a veces como que uno no puede ni siquiera vestirse de una forma porque te dicen algo. O no puedes jugar mal porque te dicen otra cosa. Entonces, en realidad, hay mucho más prejuicio para la mujer, pero es igual que es más o menos complicado para todos comenzar el streamer. Sí. Así que, más allá de tu genera. Pero te cuento que es el momento de que nos reveamos un poquito. ¿Te gusta reírte? ¿Eres chistosa? ¿Te gusta pasarlo bien? Sí, la verdad, me encanta como la risa, reírme y la risa de otras personas. ¿En serio? Sí, es que lo encuentro genial, la verdad. Pues, si te ha gustado esta sección, porque te cuento que vamos a ver los mejores fails en balón que nuestra señorita periodista puso para nosotras. Yo tampoco lo he visto, así que vamos a atender los puntos. ¿Te parece? Ya. Chile 9, si es fome, pa' afuera. Next. Next. Y la gala es la jurada acá, por favor. Si ríe la gala, lo cumplimos. Vamos entonces con el primer video, señor director, de este fail que tenemos acá. ¿Qué es? ¿Una jet? Es una race. Una race. Ah, por los guantes, ya. Sí, sí. Ahí, C4, C4. Y igual voló bien. Sí. Pero, ah. ¿Qué le pasó? Se cayó. Sí. No. Es que voló muy alto, entonces se quebró las patitas. No. Ya, eso bueno, eso bueno. Se rió la gala, la gala se recontó, yo creo, así que estamos bien. Vamos con el segundo video, no hagas eso, no se quebran las piernas. Ya, ¿tenemos otra? Otra race. Diga de race. Los fails. Ya, ahí tenemos el robocito, la bombita. Bien, se las dio, se las dio. Tiene ulti, ¿verdad? Sí, tiene ulti. Va a ultiar, ahí está. Va a ser la jugada maestra. No, no, de nuevo se quebró las piernas. Main race. No puede. Yo no soy la misma persona a esa persona que se quebró las piernas. Sí, puede ser. Si no saben qué pasó, el Kello les habilitó las habilidades. Sí. Entonces, por eso no pudo ultiar, no pudo saltear y se quebró las piernas. Por lo cual, tenía muy poca vida. Ok, tenía harta vete, 70 de vida. Sí, pero es que le pegaron. Ah, le pegaron cayendo el día 5 todavía. Pésimo servicio. Vamos con el tercer video. Ojalá que no sea un race de nuevo. Y lo tenemos, lo hacemos muy bien. ¿Race? No, es la misma persona. Son los fails de la misma persona. ¿Va a ti hermal? Ah, no. Ah, ya. Ya, pensé que se iba a chocar con el ulti. Ah. Ah. No, esto fue de malo. A ver. Es que... ¡No! ¡No! Y tú diciéndole malo y él lo tenía todo calculado en realidad. O sea, rebotó el robot, fue, movió y los mataron todos. Ya, pero fue un fail, fue algo con mucha suerte. Sí, fue... Porque no creo que el día de calcula no hay chance. A ver. Ahí está entonces el robot. No, si no, lo alcanzó a romper. Y el bot se devuelve. Se va a estar apurado. Se quiso sacar la spy rápido y... ¿Y a los dos? No. Estuvo guay. Estuvo bueno. Voy a aplicarlo cuando era ahí tirar el robot. Perfecto. Vamos con el siguiente video. Ya gala. Le toca a ti. A ver. Este es una Viper, creo. Sí. Sí, una Viper. De Fusant. Ah, listo. ¿Qué pasó? El bridge aliado. Ah, pero el equipo. ¿El bridge aliado? No. Le tiene una habilidad. Ay, ay, ay. Aquí no me ha pasado. A mí me ha pasado. A mí igual. Me ha pasado con la Molly, con las flechas de soba. Te trolean un talco eléctrico. Pésimo. Pésimo. Vamos al otro video. Ya. Esta es Sage. Sage, sí. Con la Ghost. Ahí el arma de la gala. Sí. Recarga. Ah, ya. No. Salió mal. Mal es al. Le bailaron cueca, más o menos. Eso pasa mucho igual, ¿verdad? Sí. Uno se mueve de uno al otro y al final... Tenía... Tenía 100 de vida y le pegaron un head. Sí. No puede ser. A ver, sí creo que le pegaron un headshot. Bueno, esos fueron los videos, entonces. Estamos listos, ¿verdad? Tenemos más. Tenemos más. Claro, ya. Vamos con el siguiente, entonces. Pobre, pobre Sage. Pobre Sage. Lo vio todo. A ver. Esta, ¿qué? No sé, ¿qué? Un Yoru. No. Ah. Tactical Shooter. No. O sea, palos salieron, pero... Ah. No ve que falló toda. Ay. No. No, ¿qué están haciendo? ¿Qué fue eso? Ah. Pero mira lo que pega ahí corriendo, mira. Un headshot, un headshot loco, otro headshot loco. ¿Qué era para esa bulldog? No. No es vandal. Ya, ¿cómo así? Que me digan secreto, por favor, mi vandal pega... Pero acá se le volvó el aim. Soltó el teclado, ¿viste? Apagó el monitor porque era más de las seis. Pero las seis le bailó, le bailó. Le bailó. Con un cuchillo, la gran forma. Ahí está, entonces. Vamos a ver el siguiente. Estuvo bueno, estuvo bueno. A ver, ¿esto era zona? ¿De nuevo race? Con escopeta, ¿no? Con navax. ¿Qué? Quiere cuchillarlo. Y le sale corriendo. Y la race no se da cuenta. No, la race no tiene audífono. No tiene audífono, pero... ¡Ay, no! ¡No! Better race wins. No, esa sí que cuál es más mala. ¿Y por qué tan sorda esa race? Ahí le corrieron, literal. No puede ser. Y después más encima me salió el trío con la culata. Sí. Y la bajó a la race así de mal el suerdo. Aún así la bajó. Así que... Bueno, igual me ha pasado que me he intentado dar melas de lujito y no me salen. Eso es igual que soy. Así que... A cualquiera le puede pasar. Vamos con el siguiente video. Uh, a ver. Ah, ya. Ahora nerfearon el click derecho. Que ahora ya no se te resetea. A ver, veamos. Oye, está prejugando espectacular. No, ya, pero es fue... O sea, es que esto es un NT. NT. Sí, porque lo dio todo, mató a tres. Sí. De hecho, ese gesto estuvo bueno. ¿Qué NT, gala? Para la gente que no sabe. Nice try. Buen intento, buen intento. Como que lo dio todo, pero no le resultó. Pero aún así hay que fritarlo porque lo puso en peño. Sí. Lo puso en peño. Estuvo bueno este, estuvo bueno. Pero si fue un NT, más que un fake. Sí. Vamos a ver entonces el siguiente, penúltimo video. Reina. Oh, me encanta Reina. No me gusta Reina, pero encuentro que uno puede darse mucho fake. Sí. No, ya, pero hay... Ah, pero es a Sage mirando el piso. ¿Qué hace? No. No, 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 no. No, 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 no. Ya, hay quien más malo. No, yo creo que la Sage, es que la Sage estaba muy perdida. La Sage estaba en un cumpleaños. La Sage estaba como a una FPS más o menos, como que no entendía dónde estaba. No, es pobre. No, ahí me dio pena. Ya. Y el karma le volvió y le bajaron a la Reina, así que vamos con la última jugada, a ver. Reis. Reis, aquí está. Ya, bien. Ahí uno está con 20 de vida. Ulti. Malesal. Mumbiña. Ah, NT. Ya, pero es igual NT más que un F. Pero un buen Hatchot. Sí. Bueno. ¿Alguno que te gustó más que el otro? ¿Cuál fue tu favorito? Definitivamente Reis cayendo, muriendo por caída. No, si los dos primeros fueron épicos. Es que me encanta, porque es algo que siempre pasa. O sea, tú tomas mucha altura con Reis y después te das cuenta que estás como a 5 kilómetros más arriba y aquí mueres y ahí está. Como que lo veía en cámara lenta, estaba arriba y acá es... Ay, qué botiquita. Pero bueno, esto es todo, entonces Reis y Amorística estuvo bastante bien. Y. E. ¡Gracias!